Nuevamente, muy buenos días. Muchas gracias por su interés en aprender más sobre las herramientas que la Universidad de Costa Rica pone a su disposición. Vamos a iniciar esta actividad con un mensaje de bienvenida del doctor Henry Lizano Mora, director del Centro de Informática. Muy buenos días. Tengan todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva capacitación en el uso de la herramienta Teams. Es para nosotros, para el Centro de Informática y para el Protea de la Facultad de Educación un placer continuar con este ciclo de capacitaciones en el uso de una nueva herramienta que nos va a facilitar la interacción en la docencia, en las actividades precisamente que tengan que ver con la comunicación instantánea con las llamadas, bioconferencias, con presencia durante la capacitación del día de hoy. Vamos a ir abordando todos estos temas. También indicarles algunas, alguna información relevante. Es que personal técnico del Centro de Informática va a estar en el chat o va a estar en la sesión más bien. Mientras se está dando las presentaciones, pues cualquier duda, consulta, la pueden hacer en el chat y nosotros pues vamos a ir evacuándolas en la medida de lo posible. Además de esto, ahorita que veo algunos mensajes de personas que dicen que precisamente no están de acuerdo con la grabación, que me parece muy bien que se tenga esa conciencia sobre la privacidad de los datos personales. Quisiera ampliar un poquito más esto antes de iniciar la capacitación y es que aquí se exponen dos tipos de datos personales en toda bioconferencia. Nuestra voz y nuestra imagen. Esos son datos personales y ustedes tienen todo el derecho de solicitar que se excluyan si fuera el caso. Y eso es lo que precisamente queremos hacer con este tipo de herramientas como Microsoft Teams y es separar la vida digital laboral de la personal. Hoy en día nosotros trabajamos con mensajerías de texto instantáneas como WhatsApp, Telegram, Signal, entre otros. Sin embargo, estamos exponiendo a todos los estudiantes o profesores a nuestra vida personal, historia, el número telefónico, en algunos casos. Esos son todos datos personales que con estas soluciones precisamente viene a separar esa vida laboral de la vida personal. Nos permite algo muy importante que es el derecho a la desconexión digital. Si en algún momento ustedes indican a las personas estudiantes que van a dar horas, consultas en cierto momento o que está disponible solo en cierto momento, a tal otro momento, en tales días, esos horarios se pueden comunicar y además se pueden desconectar ustedes del Teams y no recibir eso hasta el día que corresponda. O inclusive programar mensajes para que se entreguen un día y una hora determinada. Pero también viene a ayudarnos muchísimo el Teams en el tema la democratización del acceso a las tecnologías en la universidad. ¿Por qué esto? Porque con Microsoft Zoom, perdón, con Zoom más bien, no teníamos posibilidad, no tenemos posibilidad de cubrir toda la comunidad universitaria. Con Teams, cada uno de las personas estudiantes tienen licencia de Teams. Entonces, quiere decir que se pueden, los estudiantes al final de cuentas, reunir por su parte en un momento determinado para abordar algún trabajo, asignación, investigación relacionado con un curso. Entonces, esto ayuda muchísimo porque ya no son las sesiones de 45 minutos que se vencen. Otra pregunta frecuente que nos han hecho normalmente es qué va a pasar entonces con Microsoft, perdón, con Zoom. Pues Zoom seguirá siendo una herramienta oficial también de la universidad que vamos a enfocar solamente en la actividad sustantiva de docencia. Es decir, a todas las personas docentes que en este momento tienen una licencia de Zoom, seguramente la van a poder seguir usando y después vamos a mover las licencias que usa la administración a la docencia. Entonces, en eso ustedes pueden escoger entre una u otra solución de videoconferencia. Pero ahí yo quiero hacer un énfasis importante. Teams no es solamente una solución para videoconferencia. Entonces, no podemos compararlos de la misma manera, sino que es una solución específica para la educación, en este caso, en el licenciamiento de la Universidad de Costa Rica, que además de videoconferencia permite, reitero, comunicación instantánea, dar énfasis a los mensajes de importancia y de urgencia, entregar en cierto momento interacción profesional y además visualizar si los mensajes se entregaron o no. Además de la mensajería instantánea, presencia. Dentro de poco en la capacitación vamos a ver qué significa la presencia y cómo entender la presencia. Y además la comunicación unificada, porque ustedes pueden hacer llamadas entre cualquiera de las personas que están en la comunidad universitaria. Y cuando digo cualquiera de las personas que están en la comunidad universitaria es que todos los docentes administrativos y estudiantes de la universidad están incluidos en el directorio de Teams. Con solo buscar, vamos a ver en la capacitación, reitero, buscar a la persona por nombre, por correo electrónico, no tenemos que saber el número de teléfono, vamos a encontrar estos dos datos y son públicos. El nombre de las personas y el correo electrónico institucional. El laboral, no el personal. Además de esto, de la comunicación instantánea, la presencia de telefonía, también podríamos eventualmente tener acceso a una extensión para hacer llamadas externas. Entonces, esto es una serie de ventajas que tiene esta solución, que reitero, es unificada, pero que de una vez se integra a otras soluciones de Microsoft. Eso, ven adelante, lo vamos a ver. Esas son algunas de las cosas que querían mencionarlos antes de iniciar. Y bueno, reiterarles el agradecimiento por estar hoy aquí. Muy buenos días. Y aquí continuamos para resolver cualquiera de sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Henry. Justamente para poder abarcar todos los contenidos que tenemos planteados para el día de hoy, vamos a abrir el espacio de consultas al final de la exposición. De igual forma, pueden ir anotando sus dudas en el chat y el equipo del Centro de Informática va a estar durante toda la sesión aclarando este espacio de consultas. Te doy la palabra ahora para iniciar con la capacitación a la señora Geisel Castro Araya, coordinadora del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje Protea, y a la compañera Patricia Agüero del Área de Atención a Usuarios del Centro de Informática. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto compartir con ustedes este ratito de esta mañana para hablarles un poco de las ventajas que trae esta nueva herramienta a la cual vamos a tener acceso para realizar nuestras labores académicas. Voy a compartirles una pequeña presentación. Y bueno, la idea de este rato es poder hablar un poco de cuáles son esas ventajas que nos puede traer la herramienta Teams para apoyar nuestras labores, sobre todo en el caso de los docentes académicas, aunque también sabemos que muchas veces realizamos también labores administrativas. Para poder iniciar esta capacitación queremos pedirles el favor, si nos llenan este pequeño diagnóstico, son como unas tres preguntitas de Scala Likert, que nos ayudan a poder tener más claridad de cuál es el manejo que tienen la mayoría de ustedes de esta herramienta, y así poder plantear a futuro algunos otros tipos de productos o de capacitaciones que les puedan apoyar en sus labores. Entonces, si me hacen el favor de escanear el código QR para llenar este formulario, se los agradeceríamos montones. Voy a continuar con hablarles un poco de cuál es la estructura de esta charla o de este taller que les proponemos esta mañana. La idea es poder comprender un poco que Microsoft 365 es una herramienta unificada que apoya la gestión de equipos de trabajo, no solo a nivel de organizaciones, sino también a nivel de empresas. Entonces, trae muchas posibilidades, muchísimas herramientas integradas, de las cuales podemos ir conociendo poco a poco y trabajándolas, digamos, incorporándolas en nuestro trabajo. Vamos a iniciar con las posibilidades para entrar a Teams, crear nuestra cuenta, acceder y editar nuestro perfil. Entonces, le voy a pedir a la compañera Patricia que se nos pueda ayudar con esa importante tarea, y ojalá, si algunos de ustedes no han ingresado con algún otro dispositivo y quieren hacerlo, quieren probar, ojalá lo puedan hacer. No sé si están conectados con la cuenta institucional, pero sí es muy importante que hagamos este proceso de acceso con nuestra cuenta institucional. Entonces, voy a dejar de compartir para que la compañera Patricia Agüera pueda ayudarnos con este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Hazel. Muy buenos días para todas y todos. Es un gusto para nosotros estar compartiendo este espacio. Voy a compartirles mi pantalla. Y en este caso, me indican si pueden ver la parte del portal de Office. Sí, se puede ver. Perfecto. Estamos viendo el Teams, Patrick. La parte, sí, la parte del Teams, ajá, aquí. Ajá. Ahí está el portal de Office. Sí, perfecto. Muchas gracias, Meli. Abrí esta parte porque en algunos, muchas de las dudas que tienen los docentes, al inicio, ¿verdad? Cuando les indicamos, ingresen al portal punto office punto com, les da dudas de que cómo es que inicio, qué es lo que veo, ¿verdad? Entonces, esta es la ventana principal. Una vez que han iniciado la sesión, ¿verdad? Con la cuenta de Microsoft que les ha sido asignada, pueden ver, tenemos un menú a mano izquierda, ¿verdad? Donde nos indican ciertas herramientas, los famosos nueve puntitos, que aquí es la parte donde tenemos acceso a las herramientas y también al Teams y el OneDrive. Yo tengo abierto el Teams desde la web para que vean que es exactamente el mismo que, digamos, la misma forma de verlo cuando está desde la aplicación instalada en cada uno de los equipos. Para abarcar la parte de lo que son los perfiles, voy a utilizar el Teams propiamente que tengo desde mi equipo instalado. Entonces, ahora sí, ¿qué es la parte de los estados dentro del perfil que nosotros podemos observar? En este caso, tenemos varios estados que está el disponible, ocupado, no molestar, vuelvo enseguida a aparecer como docente. La importancia de estos estados dentro de nuestra jornada laboral es porque nos indica si estamos o no disponibles para atenderlos una vez que nos manden un mensaje. Cuando, si estoy presentándolos, llega, pueden ver que en este caso el estado dice, se estableció no molestar, solo tendrán notificaciones del mensaje urgentes de los contactos, porque en este caso, si estoy en una reunión importante, no puedo estar recibiendo todos los mensajes de la gente y estar atendiendo, ¿verdad? Entonces, eso le notifica propiamente a cada uno de los usuarios que nos escriben. Cuando estoy en verdito, es el disponible, que realmente podemos atenderlos, ¿verdad? En este caso. También podemos tener el, digamos que, según lo que don Henry nos ha explicado en todas estas capacitaciones anteriores, el estado de lo que es la desconexión digital, ¿verdad? Que no se nos olvide que una vez que concluimos nuestras labores, nos pongamos en un estado desconectado para no estar recibiendo o no confundiendo a las personas de que nosotros estamos atendiéndolos todavía. Entonces, hacemos una desconexión, clickeamos en desconectar y nos vamos para la casa o ya no atendemos y hasta el otro día. Y en este caso, las personas saben que estamos en modo desconectado, que no nos encontramos disponibles. Nosotros también podemos establecer, digamos, como si tengo un estado de vuelvo enseguida, indicar exactamente qué es el estado de vuelvo enseguida, ¿verdad? Podemos indicar qué es que me encuentro fuera de la oficina o que estoy atendiendo a otro usuario. Y también puedo definir las horas, ¿verdad? Que cuánto es el tiempo, una hora, voy a estar fuera, cuatro horas o si es una semana. Eso de una semana, más que todo, es cuándo nos encontramos de vacaciones. Que es sumamente importante indicar de qué, ¿verdad? Que como el correo, en el mismo correo de la universidad, que ponemos qué días nos encontramos de vacaciones y agendamos que si hay alguna labor que era importante, la podemos referir con algún compañero. En este caso, aquí en el team, es súper importante tomar en cuenta que si yo menciono con un arroba, y ejemplo, yo menciono a Jairo, yo puedo indicar que yo me encuentro de vacaciones, pero que Jairo Sosa, que en este caso es mi coordinador, va a estar, o sea, o va a responder los correos o va a estar atendiendo las solicitudes, llámese etiquetes o correos que me envían. Entonces, aquí yo hago mención de la persona que se va a estar encargando en este momento. También, en la parte de programar, los estados, ¿verdad? Fuera de oficina, yo puedo, me aparece, digamos, en la configuración principal, activar las respuestas automáticas. En este caso, yo puedo indicar que me encuentro de vacaciones, que estas respuestas sean enviadas, digamos, a usuarios fuera de mi organización y que se envíen las respuestas durante un periodo de tiempo. Y aquí es donde yo puedo indicarles a cada uno desde qué día, hasta qué día, digamos, igual la hora, si es desde las ocho de la mañana, si voy a estar tres días de vacaciones, lo vengo y lo coloco, que sea exactamente desde las ocho de la mañana y el día y los días que me encuentre fuera y únicamente guardamos la configuración y le vamos a indicar, ¿verdad? Y ya el usuario queda que si nos envía un mensaje, le indica que yo me encuentro fuera de la oficina. También en la parte de mi perfil pueden encontrar, este, digamos, cuando la parte de que agrego otra cuenta, yo no tengo agregada más que la cuenta de la universidad, pero en este caso, muchos docentes, este, también, digamos, colaboran en otras universidades y tienen otra cuenta. Esta es la parte donde dice agregar otra cuenta, es donde pueden agregarla y pueden utilizarla. La forma de estar trabajando con ellas es que nada más cliqueo y me muevo de cuenta. Entonces, cuando me muevo de cuenta, le van a aparecer dentro del mismo Teams, ya sería exactamente la información que se refiere a la entidad de la cual yo estoy, este, en este caso, en la cuenta. Y creo que eso sería solamente en la parte de, este, los, los, los estados, digamos, en lo que es, este, mi perfil. ¿Sería eso, Hazel? No sé si me queda algo por fuera. Muchísimas gracias, Patricia. Perfecto. Voy a compartirles nuevamente. Sí. La presentación que les estaba mostrando hace un ratito. Bueno, la idea es que podamos hacer una exploración a nivel general de los aspectos básicos. Sabemos que son muchos, digamos, los recursos que nos trae Microsoft 365, pero, bueno, ahorita nos vamos a enfocar en esta capacitación en algunos elementos clave y en Teams, sobre todo. Entonces, vamos a hablar inicialmente de lo que son los beneficios, luego vamos a hablar de los aportes que nos brinda a la gestión de la información y el almacenamiento y, posteriormente, lo que son elementos de comunicación, creación de contenido, trabajo en equipo, y ahí nos vamos a enfocar más en el tema de Teams. Vamos a ir trabajándolo poquito a poco, pero como para que tengan una idea un poco de qué trata, este, todo este, todo este, este, este taller. Vamos a iniciar, entonces, con el tema de los beneficios. El uso de Teams en las organizaciones, no nada más, digamos, aquí, en, en la, en, digamos, en la Universidad Costa Rica, sino en cualquier organización, tiene la ventaja de que es, Teams se integra con otras aplicaciones, como, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive. Entonces, al decir que es una plataforma unificada, estamos hablando de que es una plataforma que puede integrar todo lo que es el almacenamiento, lo que es la comunicación, y también, este, lo que es el trabajo en equipo. Entonces, son como muchas posibilidades en una sola plataforma. Tiene la ventaja también de trabajar, digamos, de permitir trabajar en diferentes escenarios, como, por ejemplo, presencial con trabajo remoto, incluso combinar que compañeros estemos, algunos en remoto y otros presencial, y se pueda colaborar de manera eficaz en diferentes escenarios, ¿verdad?, específicamente geográficos. También, Teams utiliza una estructura basada por equipos y canales que permite organizar, digamos, debates, compartir ideas, compartir archivos, trabajar en aplicaciones específicas para dar seguimiento a proyectos, todo eso lo vamos a ver brevemente en un ratito. Y también tiene la posibilidad de colaborar en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, en algunas comisiones, en algunos trabajos que nosotros realizamos en la universidad, muchas veces tenemos que trabajar sobre un mismo documento. Y algunas personas prefieren descargarlo en sus computadoras, trabajarlo así, subirlo por correo, mandarlo por WhatsApp, u otros medios, y eso hace que el tiempo en el trabajo en estos documentos no sea eficiente, porque no podemos verlo en tiempo real. Entonces, si el compañero está trabajando en el archivo y yo necesito trabajar en el archivo también y yo dispongo de mi mañana, pero el compañero lo tiene, yo no puedo dar mi aporte. Entonces, muchas veces, ese uso eficiente del tiempo se ve potenciado cuando todos podemos ingresar en una plataforma y trabajar sobre el mismo documento. Otras posibilidades que nos trae es que Teams tiene integrado lo que es el hacer videoconferencias o lo que son llamadas con video y también llamadas solamente con audio. Esto, digamos, trae muchas posibilidades a la universidad porque permite o va a permitir que se puedan redireccionar las cuentas telefónicas de las oficinas cuando estamos en trabajo remoto a la plataforma Teams. Bueno, eso es un proceso que tal vez los compañeros del centro de informática puedan mencionarnos un poquito cuál va a ser ese proceso de solicitud, pero es una posibilidad que se tiene. También está la posibilidad de tener chats. Entonces, digamos, tal vez algunos de nosotros manejamos en nuestros celulares lo que son grupos de WhatsApp o de Telegram, pero esas aplicaciones son aplicaciones personales. Entonces, a mí me ha pasado por lo menos en algunos cursos que los estudiantes me piden hacer estos grupos de WhatsApp. Sin embargo, algunos estudiantes me dicen que ellos no quieren ingresar al grupo de WhatsApp. Entonces, cuando esto sucede no tenemos forma de obligarlos. ¿Por qué? Porque es una plataforma personal. Está en su celular, que es un dispositivo también personal y yo no puedo obligarlos a que, digamos, puedan mantenerse la información a través de estos canales porque no todos estarían siendo parte de ellos. Entonces, es muy importante contar con este tipo de chats como el chat de Teams porque ahí las personas y los estudiantes, los compañeros están todos integrados ahí. Entonces, si yo mando un chat de mi grupo, por ejemplo, yo creo un grupo, un equipo de mi clase y mando un chat, ya es oficial ese chat que yo mandé y en teoría todos deberían tener acceso y la cuenta para poder ingresar. Digo en teoría porque estamos en un proceso de empezar a ingresar y a conocer y vamos a ir poquito a poco. las desventajas que generalmente se mencionan con respecto al uso de Teams tienen que ver mucho con la complejidad, específicamente porque Teams tiene muchas opciones, muchas configuraciones, muchas herramientas y esto al inicio puede ser muy abrumador y realmente ser complejo digamos el querer usarlo. Pero, bueno, el consejo que nosotros vemos también es que es importante tomar en cuenta que hay una curva de aprendizaje, que eso también puede verse como una desventaja porque no es que inmediatamente ya todos vamos a ser expertos en Teams y ya mañana todos vamos a estar haciendo videoconferencias y de todo, sino que hay que ver que esto es un proceso en el que hay que ir aprendiendo, entonces tenemos que tal vez si hacemos un trabajo compartido en un equipo hagámoslo con algunos compañeros de confianza, usemos alguna plataforma para hacer una llamada con alguien, hablemos con chat con nuestros compañeros de la oficina, tengamos como esa posibilidad de ir trabajando esto como un proceso de aprendizaje que va a ir creciendo y va a ir aumentando paulatinamente en el tiempo según lo vayamos usando. Sí, obviamente, si nosotros decimos no, no lo quiero usar, no, es muy difícil y no, pues lógicamente esa curva nunca va a mejorar, ¿verdad? Siempre se va a quedar abajo, entonces sí, tenemos que ir poquito a poco realizando pues ese proceso. Teams también es una aplicación que requiere del uso de internet hay algunas posibilidades de trabajar offline, pero para tener, digamos, todas las posibilidades que se requieren si se necesita internet. Otro tema también que es a veces complicadillo es que para trabajar con invitados se requiere de cierta configuración y algunas gestiones en la plataforma, como por ejemplo que los grupos sean públicos o el enlace sea público también, este tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta para evitar después inconvenientes si hemos compartido un enlace o algo así que no funciona. En el tema del costo, claramente cualquier organización que quiera usar Microsoft 365 pues tiene un costo, ¿verdad? en este caso nosotros como universidad desde hace varios años se está haciendo la inversión en pagar todo el kit de Microsoft 365 y tenemos ya incluido Teams. Sin embargo, hasta ahorita digamos, estamos incorporándolo en nuestras labores lo cual es muy positivo porque es una herramienta que estaba ya ahí con la que ya contábamos pero no estábamos sacándole el provecho. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta pues estos elementos. Ya entrando un poquito más de lleno como el tema ya propiamente de lo que es Microsoft 365 vamos a hablar un poco de lo que es la gestión de la información y el almacenamiento. Cuando nosotros usamos Teams tenemos la posibilidad de trabajar directamente con este con el tema de la página web. La página web si es cierto es un buscador que no es el primero a nivel mundial es el segundo es muy eficiente y tiene una ventaja sobre tal vez el de Google y es que digamos la publicidad no nos va a abrumar porque digamos la idea de este buscador en específico es utilizar todo su potencial por decirlo así para ayudarnos a que la búsqueda sea eficiente y que logremos llegar a ese objetivo que tenemos en esta en esta búsqueda de información que vamos a realizar. Entonces, por ahí tenemos la posibilidad de usar BIMT y de trabajar de manera más eficiente con esta herramienta. La otra voy a abrirlo aquí para que lo puedan ver. Aquí está bien. Entonces, aquí podemos usarlo, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de buscar por voz, buscar por imagen o buscar por texto. La otra posibilidad que también tenemos con el usar esta herramienta es el de buscar información o de tener un asistente para diferentes tareas que es Copilot de Microsoft 365. Copilot es una herramienta que incorpora lo que es el chat GPT Turbo, la versión actualizada DALI 3. Entonces, si nosotros trabajamos con Copilot, nos va a pedir que nos logueemos con la cuenta de la UCR, ¿verdad? En este caso yo ya estoy logueada, entonces ya me lo detecta y yo puedo buscar, digamos, hacer alguna consulta en específico aquí en el chat, ¿verdad? Entonces puedo ponerle que, hacerle alguna pregunta, bueno, como se usa el chat GPT. También puedo diseñar imágenes, bueno, vienen otras opciones como planear vacaciones, ojalá ya cuando estemos cerca de Semana Santa, asistente de cocina y entrenador, ¿verdad? Para pedirle un plan de entrenamiento. Bueno, todas estas son posibilidades que tenemos, ¿verdad? Al tener acceso a esta herramienta. La otra ventaja en cuanto a la gestión del almacenamiento y la recuperación de información es que al usar nuestra cuenta de la Universidad de Costa Rica, tenemos acceso a un terabyte de OneDrive, entonces si nosotros ingresamos a nuestra cuenta de Teams en línea, ¿verdad? Tiene que estar en la web, eso sí, podemos entrar aquí donde están estos nueve puntitos que ahora ingresamos con la compañera Patricia Agüero y tocamos aquí donde dice Microsoft 365. Aquí ya ingresamos como a la plataforma donde vamos a tener pues todos nuestros archivos, nuestra posibilidad de ver qué queremos subir, entonces podemos crear, ay, creo que me fui para otro lado, es aquí OneDrive, podemos crear carpetas, podemos cargar nuestros archivos de la computadora, podemos cargar carpetas o crear documentos de cualquiera de estos en específico y la ventaja que tenemos es que, digamos, al trabajar, digamos, algún documento, cualquiera que nosotros estemos haciendo, siempre lo vamos a poder compartir, siempre vamos a poder abrir, digamos, dónde está ubicado el archivo en alguna carpeta, es que aquí están como los recientes, compartir el vínculo, si es algo que estemos trabajando, muy importante ponerlo como favorito o agregar un acceso directo en alguna carpeta que queramos para podamos hacer estas configuraciones. Entonces, estas posibilidades de gestionar la información y almacenarla son ventajas que nos trae el uso de Microsoft 365. A nivel de comunicación, bueno, está la posibilidad del correo, pero no es algo que nosotros vayamos a usar porque tenemos ya un correo institucional y una plataforma oficial, pero sí tenemos ahora entonces la ventaja de comunicarnos a través de Teams. Entonces, vamos a ir a Teams y vamos a conocer un poco de qué se trata toda esta plataforma. Entonces, vamos a ingresar a Teams. Eisel, perdón que te interrumpa, nos consultan si podrías mostrar nada más nuevamente cómo ingresaste al navegador. Seguramente el buscador al Bing. Ajá. Gracias. Bing.com Y bueno, en este caso yo ya estoy logueada. A ustedes probablemente les va a decir que se logueen con la cuenta de Teams. Entonces, ya ustedes recuerden que la cuenta de Teams no es lo mismo que la cuenta institucional que usamos en las plataformas institucionales, ¿verdad? Es una, se usa con el correo de la UCR, pero con una clave específica que nosotros tenemos que crear cuando configuramos la cuenta educativa. Entonces, aquí lo tenemos. Y para entrar a Copilot podemos escribir también lo que es Copilot, creer, era aquí, vamos a ver. ¿Cómo entrar a Copilot? Aquí, copilot.microsoft.com y ahí entramos. Aunque a mí me ha estado funcionando mejor aquí con esta, con este acceso desde esta pestañita. Con eso no sé si ya les quedó claro. Voy a continuar entonces con uno de Teams. Cualquier cosita ahí me pueden mostrar la consulta nuevamente si algo no quedó claro. Cuando trabajamos en Teams, tenemos que tal vez tener la visión de cómo está organizado digamos esta plataforma. La idea es que a nivel de organización, por decirlo así, la Universidad Costa Rica, ¿verdad? Sería la organización. Creemos equipos o ¿verdad? Nos organizamos para ver qué equipos vamos a crear. Entonces, podemos crear equipos de oficinas, equipos de facultades, equipos de carreras, equipos de diferentes tipos. Y cada equipo puede funcionar con canales. Cada canal, por ejemplo, puede ser de un proyecto, puede ser de una iniciativa, puede ser de capacitaciones, de diferentes maneras, ¿verdad? Según la organización que como equipo decidamos, ¿verdad? Por eso la idea es que se trabaje colaborativamente y que sean plataformas que todos conozcamos cómo va a funcionar. Entonces, voy a abrir aquí lo que es Teams, ¿verdad? En este caso voy a abrir el que tengo instalado en el escritorio y aquí voy a ir a donde tengo todos los equipos. Aquí pueden ver, digamos, voy a eliminar este porque esta fue la capacitación pasada y vamos a volver a crear. Aquí pueden ver algunos ejemplos de equipos que nosotros en Protea hemos estado trabajando durante estos años como a manera piloto para poder ver las posibilidades a nivel de gestión que nos permite esta plataforma. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo específico de Protea. Nosotros hicimos un equipo Protea donde se llama y le generamos diferentes canales. Hay un canal general que es el que ya trae por decirlo así por default, ¿verdad? El equipo que es donde nosotros nos vamos a comunicar, podemos hacer comunicaciones o podemos subir archivos que son como generales que tal vez pueden ser oficios, pueden ser fotos, puede ser digamos en este caso son como documentos que nosotros constantemente estamos ocupando y generamos otros canales por ejemplo de acción social donde colocamos o estamos trabajando con algunos documentos, docencia donde también estamos trabajando con algunas otras carpetas, investigación donde tenemos otras, material audiovisual y logos y otros apoyos que se pueden ir estructurando con algunas otras carpetas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque digamos es una manera como que cualquiera del equipo donde quiera que esté ya sea en remoto ya sea en otro país o aquí en la oficina pueda ingresar y trabajar en tiempo real en un mismo documento. Ahora, los equipos, vamos a crear un equipo ahorita como para ver un poquito qué es la idea, para nosotros participar de un equipo tenemos dos posibilidades, una es crear un equipo desde cero y la otra es unirnos a un equipo donde nos han dado tal vez alguna invitación a través de un código QR, perdón, a través de un código específico que nos han mandado una invitación o alguno de los equipos públicos, vean que aquí hay varios equipos públicos en los cuales yo me podría sumar, ¿verdad? En cualquiera de estos pero bueno, no me voy a sumar, ¿verdad? Pero son como esas dos alternativas, también puede ser que nos manden un enlace y que a través del enlace, por ejemplo, aquí yo puedo mandar un enlace y ese enlace yo lo puedo compartir para que cualquiera se una a este equipo. Vamos a crear ahora un equipo desde cero, entonces vamos a crearlo con una plantilla básica, canal general, que tengo canal general, ¿verdad? Ahora tenemos que decidir si el equipo va a ser privado o si el equipo va a ser público. Si el equipo va a ser privado, tenemos que considerar que solamente las personas que nosotros agreguemos el correo van a poder entrar y si es público, cualquier persona de la organización de la Universidad de Costa Rica podría ingresar. Esto nos sirve cuando nosotros queremos trabajar en red a nivel institucional o cuando queremos promover alguna cultura, digamos, como por ejemplo la buena nutrición, recomendaciones para ejercicio o estiramientos cuando estamos en la oficina o qué sé yo. Entonces, este tipo de carpetas son públicas y cualquiera puede ingresar. Aunque yo haga una carpeta pública, yo también puedo configurar que no se puedan borrar los archivos. Eso es importante porque a veces nos da asusto como de, uy, si yo hago algo público luego cualquiera puede editarlo y borrarlo, pero yo puedo configurar que aunque una carpeta sea pública, le puedo hacer esas configuraciones de si quiero o no para qué permiso les voy a dar. Ahorita vamos a ver eso de los permisos. Entonces, yo aquí voy a crear un equipo de prueba y bueno, aquí te podría poner cualquier descripción que me guste o que necesite que pueda hablar un poco de qué se trata este equipo o incluso establecer las reglas, ¿verdad? Qué es lo que se va a subir, cómo se va a subir, quién lo puede subir, quién lo puede modificar, ahí yo puedo establecer esas reglas. Aquí voy a subir a las compañeras que yo quiero que sean parte del equipo o que son parte del equipo, digamos. Ya yo las agregué, entonces ahora estas personas, todos los archivos, todo lo que yo haga ya pueden verlo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver que podemos hacer publicaciones en este canal general. Yo aquí puedo poner algún mensaje de bienvenida y establecer algunas reglas o algo así. Igual le puedo subir, digamos, subir, juntar archivos, ponerle imágenes, GIFs, cualquiera de estas cosas y le puedo poner algún tipo de configuración, incluso color, ¿verdad? A las letras y demás. Puedo publicarlo y también puedo generar archivos porque yo puedo subir aquí archivos tal vez que sean importantes. Puedo cargar archivos de la computadora que pueda ser necesario utilizar, por ejemplo, voy a subir un artículo que por ahí estuve viendo ayer. Entonces, voy a subirlo aquí como tal vez este artículo nos pueda interesar a todas, entonces tal vez ahí vamos a subir información de interés o qué sé yo. Y ahí es decidir un poco como equipo qué vamos a subir. Ahora, yo tengo la posibilidad de también como equipo generar o agregar otras herramientas. Yo puedo agregar por ejemplo un planner que me va a permitir agregar tareas a este equipo. Entonces, yo puedo poner aquí un planner de tareas del equipo específico que tiene que ver con qué sé yo, qué tareas tenemos. Tal vez tenemos que hacer un informe, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un informe parcial. Tal vez lo vamos a trabajar dos personas. Digamos que vence por aquí, agrego la tarea. Cuando yo tengo la tarea, igual yo puedo agregarle más tareas, digamos, buscar evidencias, crear el documento con formato. No sé. Ahí yo puedo poner pequeñas subtareas a las tareas. Yo aquí puedo ir agregando. Vean que ya tengo entonces las publicaciones, los archivos, las tareas y también yo le puedo agregar aquí un calendario. El calendario, un calendario específico, pero no lo vamos a ver más en el canal. Bueno, una vez que ya yo tengo esto en equipos, entonces yo tengo que decidir qué canales voy a hacer para trabajar. Entonces yo puedo agregar, bueno, puedo igual configurar el equipo, puedo agregar miembros, agregar canales, obtener el vínculo del equipo como les mencionaba ahora, administrar etiquetas, si quiero ponerle alguna etiqueta específica. En este caso, vamos a agregar canales. Entonces vamos a agregar un canal que se va a llamar proyecto de VD. Y va a ser, recordemos siempre que esta configuración es importante porque aquí dice todos los miembros del equipo tienen acceso. Esta dice, las personas o equipos de tu organización o fuera de ella pueden tener acceso. Entonces esto es importante porque podemos agregar personas que tengan Teams, pero que sean fuera de la organización que también puedan editar y trabajar con nosotros. O privado, si son personas específicas del equipo. Cuando yo genero el canal, entonces yo tengo que pensar, bueno, qué compañeras del equipo colaboran con el de docencia. Entonces yo agrego la compañera. Yo ya voy a tener un canal en esa línea. Puedo crear otro canal. Puedo agregar uno que se llame proyectos de acción social. Ustedes generan los que ustedes necesitan. No es que tiene que ser esto. Estoy haciendo como un ejemplo de lo que a nosotros nos ha funcionado, pero claramente ustedes van a tener que decidir como equipo y como oficina o este como instituto o lo que o en lo que ustedes estén trabajando, cómo van a hacer esta organización. Entonces yo aquí tengo ya el equipo, ¿verdad? Tengo el canal de acción social y el canal de docencia. Vean que cada canal tiene igual posibilidad de hacer publicaciones y de hacer archivos porque es posible que entonces yo aquí ponga por ejemplo recordatorio el informe el 31 de marzo. Es un ejemplo, ¿verdad? Incluso que ahí pueda subir alguna plantilla o algo así. Lo puedo publicar. Eso porque es para este equipo. Igual yo puedo subir aquí archivos los que se necesiten. Puedo crear incluso aquí específicamente documentos. El que yo necesite. Puedo agregar presentaciones y ya se puede trabajar directamente desde este equipo este documento. Igual yo este documento que acabo de crear lo puedo trabajar le puedo agregar personas, ¿verdad? Más personas que quisiera que colaboraran aunque tal vez no sean de este canal pero yo puedo sumar a alguien más que nos pueda ayudar. Puedo compartir el vínculo, puedo abrirlo en SharePoint, puedo moverlo, puedo hacer muchas cosas con este documento. También lo puedo descargar porque algo importante es que tal vez si nosotros necesitamos como configurar algo específico y queremos trabajarlo directamente en el escritorio lo podemos descargar pero luego tenemos que volverlo a subir, ¿verdad? Ya modificado y que el equipo tenga claro que nosotros estamos haciendo eso, ¿verdad? O sea, que se esté trabajando en dos versiones de los documentos. Les quería mostrar que también yo puedo agregar aquí lo que son calendarios. Pues puedo hacer un calendario porque me salió el calendario. aquí está, calendario del canal. Entonces aquí en este calendario yo voy a poner tal vez calendario de reuniones. Entonces en este calendario yo voy a agregar todas las reuniones que tal vez nosotros vamos a tener. Entonces digamos que nos reunimos todos los jueves a las 2 de la tarde. Entonces aquí es donde yo voy a agregar esa reunión. Entonces reunión de equipo. Y yo ahí la voy a poner. Bueno, ahorita no la voy a poner mucha configuración porque la idea es verlo más adelante. Pero bueno, esto es un poco como para que puedan ver todo lo que podemos hacer desde los equipos. Desde estas posibilidades. Vamos entonces a continuar. también podemos tener las posibilidades de usar lo que es el chat. Entonces el chat nos permite manejar como la comunicación a través de mensajes, a través de hacer llamadas y también nos permite subir archivos y multimedia. la ventaja. La ventaja es que esto queda aquí en la plataforma. No nos va a estar llenando el teléfono ni nos va a estar llenando el drive ni nos va a estar llenando ninguna otra cosa sino que queda aquí en la plataforma institucional todo lo que nosotros subamos o nos envíen. Entonces eso es una gran ventaja. Cuando nosotros trabajamos aquí con el chat tenemos, bueno, varias posibilidades para que yo puedo buscar una persona en específico y llamar a esa persona. Entonces digamos aquí puedo buscar a esta compañera y le puedo poner mensajes. Cuando yo configuro el mensaje es muy importante digamos las posibilidades que nos da de editar de poder hacerle pues esta esta personalización en el que podemos decir si este mensaje es importante podemos decir si es urgente y este tomar en cuenta que si es importante simplemente va a decir importante pero si es urgente se le va a notificar al destinatario cada dos minutos durante veinte minutos esta información. Voy a ponerle aquí hay que entregarlo hoy hoy antes del mediodía por ejemplo eso sería urgente o antes de las once o algo así entonces ahí sí sería urgente pero en este caso vamos a ponerle solo importante yo puedo subir o ajuntar algún archivo digamos que aquí haya algo que sea importante digamos que este documento puedo ponerle algún tipo de digamos de formato con viñetas formato de párrafo preguntas y respuestas puedo ponerle una pregunta que me responda puedo hacer mesas de votación en este caso digamos yo puedo poner por cuál proyecto porque si somos varias personas entonces puedo poner que voten por el proyecto uno o que voten por el proyecto dos puedo poner digamos que este tiene un costo menor y que este tiene un costo mayor y aquí que se pueda votar que se pueda decidir en este mismo chat eso por ejemplo la comida que tengamos en una reunión puedo poner digamos este emojis puedo poner gifs puedo poner stickers puedo agendar reuniones desde acá que les van a quedar ya configuradas en el calendario puedo colocar enlaces de videos que estén en OneDrive por ejemplo la grabación del video de esta sesión va a quedar aquí al final en el chat y se puede compartir como un enlace a otras personas a través de Teams también tengo la posibilidad de que son para actualizaciones de esta manera es esta de para felicitar puedo mandar algunas felicitaciones entonces aquí me aparecen como algunos certificaditos por decirlo así que dice muchas gracias por tu aporte enhorabuena objetivo cumplido por algo si solucionó un problema muy difícil no sé ahora puedo mandarles felicitaciones y también está la posibilidad de utilizar la herramienta Viva Learning que es una herramienta que trae Microsoft 365 donde vienen digamos capacitaciones cortas videos cortitos que han subido organizaciones incluso la Universidad de Costa Rica al ser parte de Microsoft 365 podría subir videos ahí este que nosotros subamos ¿verdad? y que las podamos usar para nuestros equipos también y que los podamos compartir por acá entonces ya una vez que tenemos configurado nuestro mensaje le podemos dar enviar ahora yo también puedo cuando le doy enviar configurar si le doy clic derecho configurar cuando quiero que se entregue esto porque puede ser que la compañera hoy no esté en la oficina hoy no tenga horario porque ustedes saben que no todo el mundo trabaja tiempo completo en la U entonces puede ser que la compañera solo venga los viernes qué sé yo viene el viernes a la una entonces yo le configuro que este mensaje que yo le estoy mandando se mande a la una de la tarde entonces yo aquí le voy a poner continuar y lo voy a poner enviar entonces vean aquí que ya sale como un relojito que dice programado quiere decir que esto se le va a mandar mañana a la una de la tarde no hoy además cuando yo estoy mandando un mensaje yo le puedo poner y y y y y y y y y Ok, cuando yo estoy mandando aquí un mensaje, puedo hacer un video cortito, puedo grabarme, hacer un video cortito de, qué sé yo, una felicitación, un recordatorio y lo puedo enviar. Bueno, aquí le doy enviar, ya se grabó el video o también, si no quiero que sea un video, sino que sea un audio, simplemente le quito la cámara y ya iba a quedar solo el del audio y en este momento lo estoy grabando, ah, no, en este momento ya lo estoy grabando, el mensaje, le doy stop y le doy enviar. Entonces, ya aquí tenemos un mensaje de audio y un mensaje de video, que esas son posibilidades que a veces uno tal vez está muy en carrera, no puede escribir, entonces lo puede mandar así. Esto a nivel, a nivel específico de chat, bueno, recordemos que el chat también va a tener un tema de archivos, bueno, cada chat va guardando sus archivos y también le podemos sumar otras herramientas, pero bueno, en específico, como a nivel general, estos son los usos más comunes. Entonces, algo muy importante es que nosotros aquí arriba, digamos, además de agregar herramientas, podemos hacer llamadas específicas, es decir, yo en este momento podría llamar a la compañera, podría llamar, voy a llamarla, espero no le suene, pero digamos, yo aquí la estoy llamando. Y también yo podría agregar más personas, digamos que podría agregar a alguien más a esta llamada, y si yo la llamo, llamaría a, puedo agregar todas las personas que yo considere en este momento que tienen que estar en esta conversación, las puedo agregar todas. Entonces, estas son como posibilidades del chat que nos da Teams. Vamos a continuar, entonces, bueno, recuerden que pueden, si tienen alguna duda, pueden agregarlas en este chat, precisamente de esta conferencia. Vamos a continuar, entonces, con el de las reuniones. Vamos a trabajar un poco lo que son los tipos de reunión, vamos a programar sesiones, hablar un poco del manejo de las sesiones que nosotros vamos a hacer, y mencionar un poco los aspectos que tienen que ver con las videoconferencias. Vamos a ir, en específico, a la herramienta. Y bueno, vamos a ver, cuando nosotros llegamos, vamos al calendario, podemos hacer una programación de una reunión, o podemos hacer una reunión ahora. Entonces, si yo como una reunión ahora, puedo plantear con quién quiero la reunión, y compartirle el enlace de hacer la reunión ahora. Porque tal vez yo estoy hablando con alguien y me dice, no, no, reunámonos ahora, entonces yo lo puedo hacer desde el calendario. Este, también yo puedo hacer una nueva reunión. Ahora, hay nuevas posibilidades de reunión. Están lo que son webinars, asambleas, clases, charlas, eventos públicos. Esto tiene que ver mucho con el tipo de actividad que yo esté planteando. Por ejemplo, en este caso, un webinar es un evento en vivo, ¿verdad? Que, bueno, yo sé que se está trabajando para poder vincularlo con otras redes sociales, que es algo que se hace con Zoom. Y en los próximos días, los compañeros y las compañeras del Centro de Informática nos van a estar informando este proceso, cómo se hace, digamos, y cuáles son los detalles, porque sé que ahorita están en algunas pruebas piloto de estos webinars. También podemos hacer asambleas, que son, digamos, producir un evento para un gran público cuando son muchas personas. Podemos hacer clases, ¿verdad? Donde los alumnos van a participar a través del chat y demás. Podemos hacer charlas, y los alumnos en las charlas pueden hablar antes y después. Y podemos hacer, como les decía ahora, eventos en vivo, que, bueno, esta configuración va a ser después. En este momento, entonces, vamos a configurar un webinar. Voy a ir al calendario. Bueno, entonces aquí, cuando ya vamos a poner el título de nuestra reunión, tenemos que ver, digamos, si es una reunión de equipo. Voy a ponerle equipo de prueba, porque luego las tengo que borrar. Si yo ya sé quiénes son las personas que se van a conectar, entonces yo puedo agregar aquí las personas que voy a invitar a la reunión. Puedo agregar todas las personas que yo considero. Aquí modifico la fecha, digamos, qué fecha va a ser y a qué hora va a ser. Y puedo poner la duración, digamos, si va a durar 30 minutos, si va a durar todo el día. Puede ser que esta reunión se repita diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, o yo lo pueda personalizar para saber cuántas veces se repite. Esto es muy importante porque, bueno, nosotros lo hacemos siempre con los calendarios de Google y estas cosas. Esto también nos lo permite. Y incluso podemos programar reuniones que no necesariamente todas van a ser en línea, porque puede ser que yo genere una reunión para un canal o para un equipo en específico. Por ejemplo, voy a poner el equipo de prueba. Aquí está. Entonces, digamos, voy a ponerle para este equipo de prueba y voy a agregar la ubicación, por ejemplo, si queda, no sé si me sale, o si me sale... Voy a poner si me sale usar la Universidad Costa Rica, vamos a ver si me sale. Bueno, es desconocido. Y aquí puedo poner los detalles de la reunión, ¿verdad? Aquí, digamos, estoy planteando una reunión que no es virtual, ¿verdad? Es presencial. Esa es la reunión que yo estoy planteando en este momento. Y puedo poner que se envíen invitaciones personales o que se envíen por correo, ¿verdad? Generalmente, cuando yo hago una reunión y ya le doy a enviar, se les envía al correo una invitación a esta reunión, a todas las personas. Puede ser que la reunión sea con alguien del extranjero y que tengamos que saber la configuración de la hora para saber a qué hora es que se le va a programar la reunión a esta persona del extranjero. Entonces, es muy importante fijarnos en el uso horario. Si es una reunión aquí en Costa Rica, tenemos que fijarnos que diga Centroamérica y que esté ubicado aquí. Si es en otro país, pues ya la configuraríamos a donde sea, ¿verdad? Aquí, digamos, si yo estoy en esta reunión, pero es una reunión que yo tal vez podría liberarme en algún momento porque no estoy tan ocupada. Digamos, es una reunión de equipo, pero podríamos parar y atender alguna otra cosa urgente. Yo podría poner provisional, fuera trabajando en otro sitio, no sé. Yo podría poner aquí algún mensaje específico de ocupado. Opciones de respuesta. Puedo poner permitir reenvío, solicitar respuestas. Y en el tema de los registros, yo puedo poner que no, que no haya ningún registro, o a los usuarios de la organización, o a todos los usuarios. Entonces, estos registros me van a dar, le van a solicitar cierta configuración. Entonces, yo le puedo dar enviar y ya me va a quedar configurado la reunión. Igualmente, cuando yo hago una reunión, siempre la voy a poder editar. Siempre me va a quedar aquí y siempre la voy a poder editar. Y voy a poder hacer, digamos, algún tipo de configuración de la reunión. Ahorita vamos a ver algunas opciones que nos permite hacer esta configuración. Cuando yo tengo una reunión, digamos, yo puedo decir que haya sala de espera o que no haya sala de espera. En este caso, la sala de espera se omite solo para los organizadores y coorganizadores. O yo puedo poner que no, que nadie quede en sala de espera, que todos entran directo. Eso depende mucho de, o que todos los de la Universidad de Costa Rica puedan entrar directo. Eso depende mucho de lo que uno configure. Las personas que llaman pueden omitir la sala de espera. Entonces, yo puedo poner que sí o que no. Anunciar cuando las personas que marcan acceden o abandonen la reunión. Entonces, yo puedo poner que sí o que no. Elegir coorganizadores. Entonces, yo puedo poner si alguna de las personas que yo puse es coorganizador. Yo no me acuerdo si aquí yo había puesto. Vamos a ver. No sé si lo va a reconocer. Creo que no. Creo que tal vez esta es otra reunión en la que entré ahorita. ¿Quién puede presentar? Entonces, aquí yo voy a decir si todos pueden presentar. Permitir micrófonos, sí o no. Digamos, como la reunión de hoy, ¿verdad? Que está bloqueado, se lo usó el micrófono. Permitir cámara de asistentes, sí o no. Grabar automáticamente, sí o no. Preguntas y respuestas, sí o no. Permitir reacciones como levantar la mano, un corazoncito, una carita feliz, este tipo de cosas. ¿Verdad? Que a veces es muy bonito cuando es una clase y demás. Proporcionar subtítulos. ¿Verdad? Que eso puede ser muy útil. Habilitar sala verde. Bueno, que aquí no me da la opción. Porque seguramente por la configuración de mi computadora. Habilitar interpretación lingüística. Esto es muy útil cuando necesitamos, digamos, algún tipo de, qué sé yo, que sea de español al inglés. No sé, porque tal vez vamos a reunir con alguien que hable inglés. Y también yo puedo agregar que sea con transcripción. Esto que, ¿por qué es importante? Porque a veces cuando tenemos asambleas, tenemos que hacer actas, o cuando tenemos ciertas reuniones, tenemos que dejar un registro y hacer un acta de la reunión. Entonces, al decir con transcripción, Copilot nos va a ayudar a todo lo que escuche, lo va a escribir. Incluso quién lo dijo. El tema es que si nosotros no hablamos muy claro, tal vez alguna palabra no la entienda como nosotros pensábamos que era, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser que cuando leamos la transcripción, no esté exacta. Pero es un tema de cómo lo interpretó Copilot, ¿verdad? Cómo lo escuchó, cómo lo infirió. Incluso si usamos alguna palabra que no tenga registrada, entonces la cambia por otra que le parece que sí. ¿Verdad? Entonces, por ahí todos esos son elementos a considerar. Ya una vez que le damos guardar, entonces ya vamos a tener... Ay, ¿por qué me hubiera esto? Bueno, vamos a quitarle esto porque no sé por qué me dijo esto de la interpretación lingüística. Le voy a poner guardar. No sé si alguno de los compañeros después nos puede aclarar ese detalle. No sé por qué me dijo eso. Una vez que ya yo le puse aquí la configuración, entonces ya lo tengo listo en el calendario y ya puedo ir a la reunión y podría incluso ingresarlo. Ahora, otra cosa importante con respecto a las reuniones es que cuando nosotros estamos conectados, digamos, estamos en una sesión, o sea, como en este momento, que estamos ahorita todos juntos acá y que estamos en esta reunión, tenemos varias posibilidades. O sea, en este momento ustedes tienen posibilidad de escribir en el chat. El chat de cada... Cuando nosotros tenemos una sesión, se va a generar un chat para cada sesión, para cada reunión. Entonces, este chat se va a guardar todo lo que se escriba, se va a guardar la lista de asistencia y si nosotros le pusimos que se grabara, también se va a guardar la grabación acá. Si hacemos alguna votación, también se va a guardar ahí. Si nosotros abrimos lo que es preguntas y respuestas, también se va a generar por acá. Podemos ver las personas que están conectadas y también podemos solicitar la participación al levantar la mano. Cuando nosotros solicitamos la participación, nos va a generar un numerito. Entonces, la persona que levantó la mano de primero le va a poner número uno, la que la levante de segundo le va a poner número dos, y número tres, y número cuatro, y sucesivamente. Eso nos ayuda a tener más ordenado, digamos, el tema de las participaciones. También podemos reaccionar. Entonces, podemos poner manita, podemos poner corazones, o podemos poner aplausos, o lo que nosotros queramos ahí en las reacciones. Se va a poner nada más unos segundos, no es que va a permanecer ahí todo el rato. Podemos cambiar también la vista, la vista de galería, vista de orador, que en este caso se ve la última persona que haya hablado. También podemos tener modo conjunto. En este caso se va a ver como en butacas, o lo que nosotros estamos configurando en la vista de orador, y si más personas se suman, en este caso vemos ahí a Meli. Ahí, ¿verdad? Y si alguien más activara la cámara también, vemos a Patri. Entonces, podemos ver cómo nos vemos en las butacas. Y esto es muy bonito cuando estamos dando una clase, ¿verdad? Porque podemos vernos ahí como más presentes. También podemos ver galería de gran tamaño. Podemos cambiar la escena. Podemos escoger otra, otra escena. Podemos cambiarla por otra. Podemos asignar puestos. Ahora, si nosotros queremos que alguien vaya en específico, a una butaca en específico, ahí también se me va a poner. Y bueno, hay más opciones que podemos ya después ir configurando. Muchas gracias, Melisa. Vamos a pasar ahora entonces a ver el tema de las salas. Voy a dejar la vista como dorador, como estrado. Vamos a ver las salas. Cuando nosotros trabajamos dando una clase o en reuniones, puede ser que necesitemos que hagamos un trabajo en sus grupos. Entonces, podemos generar lo que son salas. Cuando nosotros decidimos cuántas salas son, podemos decir que sean 19, va a cambiar la asignación automática. O podemos decir que sean 10, va a cambiar entonces la asignación de personas. Eso depende mucho. Vea que nos hace la división inmediata de cuántas personas van a ser. O yo puedo asignarlas manualmente, pero se tarda un poco más. Entonces, generalmente, ahora pedimos la ayuda de la herramienta para que nos haga eso. Yo tendría que crear las salas y automáticamente ya nos vamos a ir a las salas. Igualmente, yo como moderadora, puedo ir a visitar las salas y puedo ver las diferentes participaciones. Y de esta manera, podemos trabajar también, digamos, en sus grupos. También podemos agregar aplicaciones que, bueno, eso se puede hacer en la configuración de la reunión o también yo lo puedo hacer desde acá. Ahora no me acordé cuando lo estaba haciendo en la configuración. Pero podemos agregar aplicaciones que nos permiten generar, por ejemplo, una encuesta. Entonces, en el caso de una reunión que nosotros tengamos, podemos hacer preguntas, digamos, o sondeos en el que nos vamos a basar para hacer algún tipo de votaciones, algún tipo de consulta, o para apoyar y hacer una nube de palabras, para explicar un tema, para ver qué les parece hacer un sondeo, para hacer como un debate. Bueno, pues nos permite hacer muchas cosas. Entonces, yo aquí, digamos, podría crear una pregunta. Digamos, si fuera una votación, puedo agregar opciones, puedo agregar más opciones. Puede ser que sea selección múltiple, digamos, si pueden escoger varias casillas o que sea solo una casilla. Puedo agregar más preguntas, digamos, que pueden ser diferentes incluso las preguntas. Y puedo poner que se registren los nombres o que no se registren. Registrar nombres de encuestados o no registrarlos. Compartir los resultados con los encuestados o no compartirlos. Permitir que los comoderadores editen la encuesta mientras sea un borrador. Entonces, yo puedo poner que sí. Digamos, si alguien más está apoyando la reunión. En este caso, como yo puse que era un cuestionario, tengo que poner la respuesta correcta. Y yo puedo poner iniciar ahora. Entonces, digamos, si yo le pongo iniciar ahora, ya podríamos responder, digamos, alguna de estas opciones. Todos los que estemos participando. Y podríamos igual acá darle enviar y se verían ya las respuestas. Esto es como para que tengamos un ejemplo, ¿verdad? Claramente no estamos preguntando nada. Y es así, pero es como para que tengamos un ejemplo de cómo funciona. Igualmente, esto se puede configurar de la misma manera desde las configuraciones de la reunión, agregando la herramienta Pulse y haciendo esta misma configuración que acabamos de hacer acá. Podemos agregar igual otras aplicaciones, ¿verdad? Que sean útiles. Hay aplicaciones que son gratuitas, que son de Teams. Hay aplicaciones que son de terceros, que son gratuitas. Y hay aplicaciones que son de terceros, que son de paga. Entonces, sí hay como que tener muy claro qué es lo que queremos y qué es lo que nos puede servir. Hay que explorar. Puede ser que alguien nos recomiende una aplicación y entonces veamos a ver si la tenemos y la agreguemos. También podemos grabar, ¿verdad? O de tener transcripción o de tener grabación. Podemos configurar efectos, configurar el audio, activar subtítulos. Podemos hacer algún otro tipo de configuración, ¿verdad? Opciones de reunión, mostrar burbujas de chat, silenciar modificaciones. Podemos hacer algunas otras, ¿verdad? Algunas otras configuraciones, al igual que las otras plataformas. Podemos cerrar la cámara o abrirla, cerrar el micrófono o abrirlo. Y podemos dejar de compartir. En este caso, bueno, no lo voy a hacer, pero digamos que ustedes podrían tocar aquí para compartir. Cuando nosotros vamos a compartir, es muy importante que cuando compartamos, escojamos ojalá la de compartir pantalla. Porque muchas veces compartimos solo una ventana y pasamos a otra y estamos hablando y explicando y nadie está viendo lo que nosotros creíamos que estaban viendo. Entonces, al compartir pantalla, eliminamos este problema y además, al compartir pantalla, compartimos también con el audio. Entonces, eso nos ayuda pues montones en esta parte. No sé qué más se me va con este tema. Si ahí se me va algo, no sé si Patri, Mayli, podría recordarme. Yo creo que estaría. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, voy a regresar entonces a la presentación. A ver por dónde íbamos. Vamos a ver entonces un poco a nivel general y brevemente las posibilidades que nos permite Microsoft 365 al utilizar otras herramientas. Nosotros tenemos posibilidad de usar Word, Excel, PowerPoint, OneNote y todas estas herramientas que de alguna manera nos va a complementar las labores que nosotros hacemos. No voy a pasar todavía ahí porque quiero mostrarles esta parte de OneNote que cuando nosotros trabajamos con esta herramienta nos permite generar notas. Ahora, ¿por qué esto puede ser digamos útil? Porque algunas veces nosotros estamos trabajando en libretas, cuadernos y no las andamos. Entonces, estamos en una reunión, estamos en nuestra computadora, podemos trabajar y crear una nota. Entonces, aquí podemos poner notas o ideas de reunión o generadas de la reunión. Porque muchas veces no los anotamos en ninguna parte o los anotamos en un cuaderno o algo así, el cuaderno se quedó en la casa y bueno, creo que ese tema siempre que trabajamos en digital, por lo menos los que nos gustan poco más como tener las cosas en digital, esta herramienta nos puede ayudar porque podemos llevar ahí las notas de nuestras reuniones, idearios de proyectos, algunas otras posibilidades que nosotros tengamos. entonces aquí ya nosotros podemos hacer digamos, qué sé yo, reunión. Y ya yo aquí puedo poner digamos el día jueves 7 de marzo y ya puedo empezar aquí a hacer ideas, poner todas las ideas que fueran de acuerdo, responsabilidades que se generen de las reuniones o de las diferentes cosas para que nosotros vayamos a tener. entonces de aquí puedo tener esto y lo voy a tener aquí organizado y puedo verlo en cualquier momento que lo necesite. Otra posibilidad que tenemos es al utilizar la herramienta de gestión de proyectos. Entonces voy a ir aquí voy a buscar Planner cuando digo aquí me refiero a los nueve puntitos ¿verdad? A los nueve puntitos donde ingresamos al Office 365 y ahí puedo buscar todas las herramientas que me recomienden o que yo quiera. En este caso tengo la herramienta Planner que la herramienta Planner lo que nos permite es gestionar proyectos o dar seguimiento a proyectos. Entonces, ¿qué posibilidad voy a tener aquí? Voy a decirlo brevemente yo sé que cada una de estas herramientas tiene una curva de aprendizaje pero les quiero mostrar un poco como qué posibilidades tiene esto para gestionar proyectos. Voy a mostrarles este ejemplo que es un proyecto que nosotros colocamos acá las tareas y que podemos ir viendo como lo que nos falta y lo que ya llevamos cumplido. Igualmente acá un proyecto que ya terminó y donde ya podemos ver que todo está completado proyectos que van en proceso tareas que van en proceso algunas que también ya terminaron y de esta manera podemos ver cómo nosotros podemos crear planes planes para apoyar nuestras labores porque puede ser tanto a nivel de proyectos como comisiones como otras cosas. Aquí yo puedo poner si es público o privado lo mismo de siempre si es privado tengo que agregar las personas si es público cualquiera lo puede ver entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando ya yo tengo digamos ya hice mi proyecto ya creé este plan de prueba yo tengo que elegir a qué miembros quiero agregar de la organización agregué otra persona que no era igual la quito si me equivoco verdad no pasa nada. Ok pues ya agregué aquí puedo agregar más miembros puedo agregar algún filtro verdad en específico y este puedo ir agregando entonces las tareas entonces en este caso voy a agregar la tarea 1 puedo poner la fecha de enseñamiento puedo asignársela a alguna persona igual puedo poner tarea 2 y así sucesivamente como lo vimos ahora hace un rato que podemos ir estructurando estas tareas y que incluso cuando tenemos una tarea podemos ponerle más más acciones porque sabemos que a veces hay un indicador pero ese indicador no nos dice las acciones hay un montón de acciones que hay que hacer para colocarlas ahí verdad para poder ejecutarlas bueno por ahí tenemos esto que ventaja nos da esto que digamos nos va a decir a nivel de cuadrícula que está iniciado que está en curso que está completado porque yo le puedo poner aquí que está en curso a esta tarea entonces se me va a pasar para acá también puedo ver gráficos de los avances quien lo ha hecho además y puedo ver digamos aquí la programación de cuando tienen que presentarse las cosas en un calendario y eso nos ayuda como a la hora de hacer reuniones y dar seguimientos nos puede ser de gran utilidad entonces vemos que son varias herramientas que son algunas posibilidades que nos brinda este este tipo de plataformas que realmente requiere de un proceso de travesear de probar de 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 hacer digamos que se yo una reunión con mis compañeros hagamos una reunión de teams a ver todos a ver cómo nos va yo voy a compartir voy a compartir pantallas si algo me sale mal ahí me dicen o sea tener esa confianza de trabajar con nuestros equipos de incluso con nuestros estudiantes y aprobarla con nuestros estudiantes incluso ayudar a nuestros estudiantes que 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 hagan que abran esta cuenta que abran su cuenta de teams y que puedan hacer alguna sesión o trabajar en las carpetas sobre todo por ejemplo en cursos que son como tesis o algo así donde tal vez no tenemos la plataforma de mediación virtual pero si podemos utilizar las carpetas de teams y nos va a ser de gran utilidad entonces aprovechar este esta esta herramienta espero que lo que les he contado y lo que les contó les contó Patri les pueda servir de utilidad y este de mi parte eso sería lo que lo que quería compartir con ustedes espero que les haya parecido de provecho lo que nosotros acabamos de compartir con ustedes en esta mañana y de mi parte quería solicitarles que si nos ayudan a llenar esta evaluación son poquitas preguntas y son casi que todas de marcar con X solo creo que hay una abierta y la abierta es básicamente en qué quieren profundizar ustedes más en el uso de teams que de todas las cosas que les hemos contado les quedó como algo yo quiero ver más a profundidad de esta creo que esta herramienta me puede servir más y tal vez en algún momento podamos estar generando yo sé que el centro informática va a generarles material y tal vez podamos generar otros espacios de capacitación espero entonces verlos en otro momento muchísimas gracias por su atención y los dejo entonces ahora con Melissa muy amables muchas gracias Hazel tal vez si podemos retomar acá al final que tenemos una consulta de cómo llegar al planner y al to do si lo pudieras hacer de nuevo ok con gusto bueno recordemos que la plataforma de Microsoft 365 tiene como varias herramientas entonces al tocar aquí estos puntitos estos nueve puntitos vamos a tener acceso a todas las aplicaciones pero aquí nos aparecen como las más frecuentes de uso en este caso a mí me aparece porque yo la uso probablemente a ustedes no les aparezca entonces para buscarla tocamos aquí Microsoft 365 esperar que cargue y aquí nos va a aparecer una pantallita una 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 pantallita para búsqueda entonces aquí escribimos planner o escribimos por ejemplo todo que por cierto esta no se las conté este o escribimos digamos project o lo que ustedes quieran probar entonces digamos aquí está planner y aquí ya yo puedo entrar y ponlo por ahí recuerden que entramos a los nueve puntitos y Microsoft 365 listo no sé si algo más muchísimas gracias a Geisel y a Patricia por la capacitación hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de consultas posibles por medio del chat pero si alguna persona tiene todavía alguna consulta puede utilizar la acción de levantar la mano para habilitarle el micrófono y cederle la palabra vamos a dar un momentito para ver si alguien si alguien más desea participar y de igual forma les reiteramos que pueden todos los temas que hemos abarcado esta mañana los pueden consultar también en el manual de uso de Teams que se los voy a colocar nuevamente en el chat y tenemos una mano levantada de don Adrián Cruz adelante don Adrián ya puede activar su micrófono hola buenos días buenos días ¿me escuchan? sí sí señor bueno tenía varias consultas pero una de esas tiene que ver con si en Teams se puede consultar el correo o institucional si hay alguna manera vincularlos tal vez si don Henry nos ayuda ah bueno Jairo estoy por acá con gusto gracias don Adrián por la consulta no Teams es una plataforma independiente y no se puede revisar el correo eventualmente si estamos trabajando en el centro de informática para integrarlo con todo el correo con toda la plataforma de Microsoft 365 y que se pueda visualizar desde Oulo y Exchange sin embargo comentaba ahí en el chat también que el dominio de la universidad es bastante grande el dimensionamiento abarca cerca de 100.000 cuentas de correo y que eso ha sido una labor digamos bastante compleja hacer esa migración pero ya lo estamos trabajando esperamos que en el transcurso de este año se logre hacer esa migración muy amable con gusto y la otra pregunta que está relacionado con esta vinculación entre plataformas es que bueno yo estoy viendo que prácticamente todo lo que se puede hacer en Teams sustituye a Metix si cierto o no y si es así hay alguna manera de vincular lo que uno hace en Teams en Metix porque a veces se nos pide que utilicemos Metix de fijo o en los cursos y si uno va a estar trabajando haciendo cosas proyectos etcétera en Teams y después tiene que dar constancia de eso en Metix es un doble trabajo entonces no es si hay alguna manera de hacer vínculo entre esas dos plataformas o si se tiene pensado a largo plazo que Teams sustituya a Mediación Virtual Adelante Don Henry Gracias para contestarle a Don Adrián porque tal vez ya es un un tema que sale un poco la capacitación pero si es algo que tenemos en planes no Teams no sustituye Mediación Virtual se complementan tenemos un plan para lanzar en el segundo semestre la nueva plataforma de Mediación Virtual no les puedo adelantar mucho pero después vamos a informarles si les puedo decir que más bien ahí vendría integrado totalmente Zoom y vendría integrado totalmente Teams para que se colaboren con Mediación Virtual lo que buscamos lo que buscamos para el segundo semestre es integrarlo que ya no exista Mediación Virtual 1, 2 y todas esas que ustedes ven sino que sea un único Mediación Virtual actualizarlo y además que tenga integración estamos estamos en un proceso de desarrollo de las nuevas plataformas que inició en enero de de matrícula y del sistema de aplicaciones estudiantiles viéndolo como un proceso transversal desde que se da la solicitud de acceso en el sistema de aplicaciones universitarias de la persona estudiante o aspirante cuando está en el colegio su permanencia en la universidad y su egreso y después el alumno entonces estamos viéndolo de una manera transversal en la institución estamos trabajando en un nuevo sistema pero además lo que buscamos es integrar aquí le estoy hablando de perspectivas de lo que tenemos en planes no es algo que esté hecho integrar Mediación Virtual con los sistemas de la oficina de registro como el de matrícula para que ustedes no tengan que sacar la nota bueno todo nos ha pasado como docente verdad de una plataforma e ingresarla manualmente en la otra sino que automáticamente se traslade la nota y que todas las actividades que se dan en mediación virtual se enriquezcan se potencien con las herramientas y las funcionalidades que tienen plataformas de comunicación integrada como lo son Microsoft Teams y videoconferencias como Zoom entonces desde mediación en respuesta a su consulta en el segundo semestre esperamos que ya esté totalmente integrado estas dos soluciones y que además facilitemos ese proceso para todos los personas docentes de la universidad muy amable gracias y la última última pregunta porque aprovechar tres en uno es si los estudiantes pueden acceder con su cuenta de correo automáticamente a Teams o tienen que hacer alguna gestión en informática para poderlo utilizar no la gestión es la misma que hicieron ustedes exactamente la misma simplemente es ingresar al portal de office portal de office punto com y y usar este usar y seguir el proceso de de ingreso con la cuenta institucional hay algunas consultas que también quisiera ampliar un poco más no sé si ahí hasta ahí llega su consulta Adrián muchas gracias pero también la próxima semana vamos a tener una capacitación para estudiantes verdad porque también o sea no no nos funciona que que tengamos a los docentes a las personas docentes capacitadas y a los estudiantes no si Jairo dígame gracias ahí para ampliar ese tema los estudiantes igual ya cuentan ya todos estamos verdad dentro del tenan de administración tanto docentes investigadores personal administrativo estudiantes en ocasiones ellos no saben que ya tienen la cuenta entonces lo que tendrían que hacer es enviar un correo a c5000 arroba ucr punto c punto cero y nosotros nos encargamos de enviarle una contraseña que es temporal y ellos generan una nueva contraseña para el uso pero si ya todos los estudiantes tienen su licenciamiento de office también si nosotros enviamos un correo puede ser que se les quede entre muchos correos por ahí verdad y no lo vean pero podemos generárselo de nuevo sin ningún problema nosotros la próxima semana les vamos a estar capacitando a los estudiantes también en ese sentido también quiero ampliar otras consultas que yo he estado dando respuesta en el chat que me parece que son importantes abordar aquí hay una pregunta que decía bueno nos van a obligar a usar Teams el centro informática como ente rector de la universidad puede generar alineamientos vinculantes yo les puse ahí les escribí en el chat precisamente cuál es el alineamiento para que ustedes lo conozcan porque eso también les da mucha digamos les asegura su proceso a ustedes ¿por qué? porque en una comunicación personal no se puede utilizar si existiera algún problema eventualmente con una persona docente ¿verdad? y lo mismo para el estudiante en cambio una comunicación oficial como esta sí ¿verdad? entonces ahí el tema es que ustedes utilicen ¿verdad? Microsoft para las comunicaciones con las personas estudiantes el alineamiento les da esa potestad les da esa vinculación con respecto a lo que se puede hacer nosotros tenemos una lista de software permitido ¿por qué es el software permitido? porque es el que nosotros podemos soportar dar mantenimiento actualizar etcétera también les compartí uno de los enlaces en esa respuesta ¿dónde está la lista del software permitido en la universidad? que eso también es importante no todo el software se puede utilizar en la universidad sea este software libre o propietario ¿verdad? eso es importante que ustedes lo entiendan ¿qué software está permitido en videoconferencias? Microsoft Teams y Zoom ¿qué software está permitido en Ofimática? Microsoft Office y Libre Office ambos están permitidos y así por el estilo ustedes podrán ver toda la lista que tenemos esto también es de acatamiento obligatorio para la universidad porque así nos lo exige la Contraloría General de la República en sus auditorías por consiguiente por un tema también de ciberseguridad la universidad tiene que decir a qué le da soporte y a qué no ¿verdad? ahora bien si ustedes tienen aplicaciones que consideren que son sumamente útiles para utilizar en las universidades por favor háganos saber para incluirlo analizarla e incluirlo en la lista de software permitido ¿verdad? y así normalizamos la situación cuando son plataformas de acceso libre en que están en línea en nube etcétera y que ustedes pueden utilizar sin ningún problema una vez que nosotros validemos y que la agreguemos a la lista entonces quería como ampliar un poquito más este tema con respecto al uso no es si se obliga o no es más bien al revés que está permitido usar en la universidad que ese es el tema y ahí ustedes tienen el soporte legal digamos que es el lineamiento yo se los compartí también para que para que lo puedan utilizar gracias don Henry continuamos ahora con don Eric Chinchilla ya tiene permiso para activar su micrófono adelante don Eric tiene el micrófono activado pero no lo estamos escuchando ¿ahora? ahora sí adelante perfecto estaba utilizando audífonos y parece que por alguna razón no querían captar yo estoy en esta capacitación por una situación extraordinaria yo soy intérprete de lengua de señas ah excelente aunque mi función en realidad se desarrolla en los espacios precisamente en donde están los docentes y están los estudiantes una situación que se ha vuelto a veces un poquito difícil es que a veces los docentes no saben cómo fijar a un participante en una videoconferencia o bien en un grupo en el cual se está analizando un tema y creo que siempre es importante puede parecer un aspecto pequeño pero es fundamental porque tenemos estudiantes sordos que requieren interpretación de lengua de señas no solo estudiantes en la facultad de educación hay dos docentes sordas que inclusive en algún momento van a requerir probablemente ya poder que hayan llevado esta capacitación entonces el fijar el anclar y el explicarle a un docente este detalle es importante porque como bien se ha mencionado al quedar reservadas en una nube grabaciones estas pueden ser vueltas a analizar por parte de los estudiantes y entonces el tener ahí la interpretación será para ellos importante el otro me pareció excelente la opción pensemos el recurso de intérprete no siempre está disponible y la opción de transcripción creo que es muy valiosa porque permitirá en momentos en que no haya intérprete por lo menos a la persona sorda si se activa la opción de transcripción estar observando como un tipo de subtitulación permanente lo que se está expresando en voz creo que son aspectos que serían interesantes profundizar un poquitito como les menciono para beneficio tanto de población estudiantil sorda como de población en este caso docente que también es sorda gracias me parece fundamental todo lo que usted menciona doña patricia yo no sé si podemos compartir la pantalla y no sé si ustedes es que yo me tuve que retirar un segundo vimos la parte de las videoconferencias cuando se puede incluir el intérprete en microsoft teams se puede incluir el intérprete entonces sale en la ventanita pequeña abajo la persona que está haciendo la interpretación pero también es fundamental que además de eso que usted menciona de la transcripción teams tiene los subtítulos que se ven en tiempo real en la grabación entonces doña patricia si podemos tal vez si me confirman si eso lo vimos en la presentación o si lo podemos compartir un segundo para que don eric vea esta parte me pregunta que si podría apoyarnos doña heisel ok adelante doña heisel usted podría compartirnos la pantalla para que veamos esa parte que don eric nos menciona que me parece que es fundamental que es el tema de la accesibilidad que tenemos acá presente si nosotros vamos a a la reunión heisel es que aquí yo no puedo compartir la pantalla verdad vamos a a la configuración de la reunión entonces vamos a ver que hay una parte de intérprete doña patricia es que ajá la parte de intérprete cuando vamos a iniciar ajá y lo vemos buscar intérpretes entonces ahí si le damos en la pestaña no me sale nada ah bueno ahí es es que estás en web eso sí hay que hacerlo en la parte de de o abajo en agregar más intérpretes por favor ok ajá ahí en agregar más intérpretes sí es que tiene que ser en la parte de de escritorio pero en agregar más intérpretes ¿qué hacemos? agregamos a la persona que va a ser intérprete ¿verdad? agregamos a la persona y va a aparecer en la esquina inferior derecha un recuadro ¿verdad? con la persona que va a ser la intérprete de la reunión ¿verdad? es que estamos en web ahí tiene que ser en la parte ah bueno es que estás ahí en web estoy en las dos pero no me sale en ninguna es que cuando yo configuro la reunión ahí digamos yo creo que vamos a agregarlo en el manual porque me parece que eso es fundamental lo que dice don Eric vamos a actualizar el manual porque en agregar más intérpretes yo busco la persona ¿verdad? la persona que va a ser de intérprete ¿verdad? ahí lo podemos ver luego pero también si inicias una reunión si inicia una sesión este GESEL una una si trata una bioconferencia eh en sí en la parte de escritorio en la de escritorio en el usuario de escritorio eh si uno inicia una 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 sesión digamos con alguna persona eh en la parte de configuración es que ahí no la estamos viendo ¿verdad? no no en la parte de configuración como si estuvieras iniciando una 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 bioconferencia lo que pasa es que no puedes hacerlo porque estás en una conferencia eso es lo que pasa eh arriba en la configuración donde dice transcripción y les vamos a a pasar un en el manual actualizarlo transcripción hay una opción que dice también eh subtítulos ¿don Eric? entonces abajo aparecen los subtítulos de todo lo que se está hablando en tiempo real así no se esté transcribiendo están las dos opciones disponibles que devuelva al final de la grabación con un documento de Word con todo lo que las personas dijeron en la participación de la conferencia como la activación de los subtítulos o caption aparecen en inglés también cuando tienen la interfaz en inglés de los subtítulos en tiempo real entonces usted puede aumentar el tamaño abajo disminuirlo cambiar el contraste eh de tal manera que las personas que que lo requieran pues tengan esa facilidad ahí vamos a actualizarle don Eric y vamos a compartirlo con todas y con todos ese tema eh eh con respecto a la transcripción y también los subtítulos y bueno vamos a incluir el tema de intérprete me parece que es fundamental ¿verdad? el paso a paso muchas gracias don Henry eh me parece que no tenemos más consultas de igual forma reiterarles que si quedara alguna duda pendiente de esta capacitación nos pueden escribir un correo al c51000 arroba ucr punto ac punto cr para poder brindarle seguimiento reiterar ah bueno tenemos una consulta más de don Keylor al paro ya tiene permiso para activar su micrófono adelante don Keylor si gusta puede activar su micrófono correo c y c de casa y de inicio 5000 o sea el número 5000 arroba y el dominio de la universidad ucr punto ac punto cr c de casa y de inicio en números 5000 5000 00 arroba ucr punto ac punto cr bueno vamos a darle un momentito a don Keylor vamos a pasar entonces con doña diana payas ya tiene permiso para activar su micrófono también doña diana payas adelante parece que ambos tienen problemas con la activación del micrófono eso es importante y a mí siempre me pasa también que se me olvida porque si algunas veces tengo varios audífonos o micrófonos activos hay que ir arriba donde está el micrófono y darle en la pestaña y escoger el con el que quiero que tenga la salida verdad porque uno habla y no suena y eso pasa me pasa a mí también en zoom o hay veces el sistema operativo está configurado para que la salida del audio pasa mucho en mac la salida del audio esté en un dispositivo específico entonces aunque lo cambie ahí en la pestaña al que yo quiera no suena verdad entonces hay que tener cuidado con esas con esos con esos temas porque hay que revisar cuál es la salida por defecto del equipo y después que puedas estar escogiendo en la pestaña el micrófono que está en la barra de arriba cuál es el micrófono con el que quiero usar el audio hay una de don Adrián también nada más para recordarles por defecto en general todas las personas tienen el micrófono desactivado a las personas que levantan la mano para participar se les activa la opción para que puedan habilitar su micrófono de momento las tres personas que tienen la mano levantada lo tienen activado pero si están teniendo alguna situación particular pueden ponerse en contacto con nosotros cuando finalicemos la reunión si gustan me pueden llamar a mí a la extensión 1861 o tal vez escribiendo mientras tanto Meli la consulta y la leemos yo creo que don Adrián ya había participado y no sé si gustaría activar el micrófono porque ahorita lo tiene desactivado ok ¿me oyen? sí sí señor solo un detalle que lo comprobé ahora que me metí a Copilot para ver si podía ingresar y escogí la cuenta de la universidad metí la clave que estoy usando aquí en Teams y me dice contraseña inválida y bueno tuve que hacer todo el proceso de cambiar la contraseña le puse la misma contraseña que tenía anteriormente y ya pude entrar pero las tres veces que he entrado a Teams por la aplicación de escritorio me ha pasado exactamente lo mismo que me pongo la clave me dice que está equivocada hago el cambio de clave pongo la que ya tenía puedo entrar yo no sé si es algo le ha pasado a alguien más o es algo de mi sistema bueno tendríamos que verlo porque hay veces son las eliminando las cookies las galletas de los navegadores esos problemas se resuelven ok cuando usted pone la nueva clave cuando ingresa esta nueva clave que es la misma anterior para el sistema es otra aunque para usted sea la misma ¿verdad? para el sistema es otra cuenta también quería hacerles una observación con eso es importante que usen copilot con la cuenta con la cuenta institucional porque ustedes van a ver que arriba a la derecha va a decir que el chat educativo o empresarial está protegido ¿qué quiere decir esto? algo que es relevante si ustedes utilizan chat GPT Gemini o la inteligencia artificial generativa que gusten e introducen información de una investigación o sensible en estas plataformas y eso lo comunican directamente cuando uno ingresa en estas inteligencias artificiales generativas hay personas detrás validando la respuesta y viendo lo que nosotros incorporamos claro son millones de consultas pero entre todo monetizan el conocimiento de nosotros entonces ¿cuál es la diferencia con copilot y la licencia en la institución que está protegido y Microsoft no puede utilizar o no utilizan el contrato que tienen con nosotros esa información te ayuda a generar una consulta pero no hay una persona detrás ni ellos lo van a utilizar si pasa con Google si pasa con chat GPT o si pasa con copilot si lo utilizo con una cuenta gratuita entonces para que lo tengan en cuenta eso es fundamental además que tengo acceso al motor como lo dijo Hazel más actualizado de chat GPT 4 entonces el que yo uso en línea ustedes usan la versión 3.5 y esa tiene información hasta el 2021 entonces el copilot 4 si tiene información en línea y tiene esas ventajas otro tema que quería mencionarles que me parece que es relevante es que ¿en dónde puedo utilizar Microsoft Teams? Microsoft Teams se puede utilizar como ustedes vieron en línea en Windows en Mac en Android o en iOS en Linux también es decir prácticamente no queda nada creo que nos queda por ahí la tienda de aplicaciones de Huawei nada más que es el se me olvida el nombre ahorita de la tienda de aplicaciones creo que lo que queda fue prácticamente en todo ¿dónde lo pueden utilizar ustedes? hasta en 5 dispositivos la licencia completa de Office 365 o Microsoft 365 como se llama ahora en 5 dispositivos es decir en una tableta en una computadora de escritorio en una computadora en una laptop en un móvil y aún así sobra uno ¿verdad? ¿qué es lo que no se puede? esa licencia es de ustedes es intransferible no es para mi hijo mi hija mi esposo esposa no es para ustedes eso es parte del contrato ¿lo puedo usar para actividades personales? sí se puede usar para actividades personales eso Microsoft lo permite pero es de ustedes la licencia nada más para en su condición de persona docente de la universidad costalera o estudiante o administrativo en 5 dispositivos ¿puedo usarlo en un celular? sí pero eso es una decisión de ustedes porque la universidad no como van a ver el alineamiento no obliga a nadie a usarlo en un dispositivo de uso personal como es un teléfono celular si ustedes quieren usarlo en el celular y ver las notificaciones de estudiantes y de otros profesores etcétera lo pueden usar pero eso es decisión de ustedes la universidad no los obliga ¿verdad? para que lo tomen en cuenta que me parece que eso es fundamental de mencionar en esta capacitación gracias don Henry vamos a leer entonces la consulta de doña Diana que no pudo activar su micrófono nos consulta si se puede corregir una reunión porque una vez creada cuando quiero entrar en el enlace me dice que es una invitación y por tanto no me aparece en mi calendario si por ahí esa consulta doña Diana creo que no le habíamos dado respuesta tal vez Jairo si nos ayuda con la consulta que ustedes tienen muchísima experiencia con el uso de los calendarios claro cuando se crea la reunión si la cancelan digamos le va a generar un nuevo enlace entonces tienen que compartir el nuevo enlace ahora bien si es eso es cuando comparten el enlace directamente si la reunión están convocando a las personas entonces yo hice una reunión agregue a Melissa agregue al usuario de Henry y después la moví de horas por así decirlo entonces a ellos automáticamente se les refleja ese cambio pero si digamos había una persona de Conari o de algún otro ambiente laboral entonces a ellos tengo que compartir el enlace nuevo que se generó por ahí va el asunto Ah bueno eso es importante que también yo lo mencioné todo Conari está disponible es decir ya todas las otras universidades públicas tienen Teams entonces ustedes pueden colaborar con colegas con personas colegas docentes de otras universidades públicas buscándolo por correo o por el nombre en la barra de búsqueda que está arriba y pues empezar a colaborar y compartir información chatear etcétera con estas personas docentes de otras universidades públicas eso es creo que que es muy importante y luego eso sí las personas invitadas de otra organización que no sean las universidades públicas por ciberseguridad no solicitan por favor este incluirlas porque hay cibercriminales que se aprovechan cuando eso se abre en las organizaciones y empezamos a ver que se nos infiltran en la universidad robots y cibercriminales con intenciones que no son las más adecuadas entonces para proteger precisamente esa privacidad de información y datos de ustedes es que no no permitimos verdad directamente que se agreguen personas fuera de la universidad de Costa Rica eso es para protección de todas las personas docentes y estudiantes más bien de la comunidad universitaria continuamos con doña Vera Picado adelante ya puede activar su micrófono hola ¿me escuchan? sí sí adelante buenos días quisiera saber qué clase de uso le va a dar la universidad si va a generar estadísticas de conexión o desconexión de los distintos usuarios de este tipo de plataformas y con qué objeto gracias gracias bueno la información que nosotros tenemos nada más es de cuántos usuarios y los datos que usamos son públicos como funcionarios públicos que somos nuestros nombres y los correos institucionales son públicos nosotros vemos estadísticas nada más y ustedes también van a poder ver estadísticas yo creo que en la parte de conferencia ustedes vieron que en una reunión en una clase por ejemplo ustedes podrían tener información de cuánto tiempo el estudiante estuvo conectado a una clase que es virtual o alta virtual híbrida cuánto tiempo estuvo esa persona conectada esa información es para el docente ¿verdad? el canal está protegido de extremo a extremo para privacidad entonces solo ustedes pueden ver que se comunicaron con el estudiante solo las partes que interactúan en una comunicación eso es importante mencionarlo y luego que algo que también no mencionamos relacionado con esto es que en otras veces nos han preguntado ¿qué pasa con los canales con los equipos después de que pasa el semestre? ¿los eliminan? bueno no los eliminamos nosotros también es decisión de ustedes como docentes si reciclan ese canal sacan los estudiantes de un de un semestre incluyen los nuevos ¿verdad? o crean un canal algunos hemos visto que crean un canal que se llama no sé curso XP 4022 primer semestre 2024 y después uno igual lo copian porque usted puede crear un canal con base en otro para no tener que repetir todo otra vez y le llaman XP personalmente que es bastante cansado y difícil pero también lo que es más fácil que yo les puse una imagen de cómo hacerlo en configuración del en administración del equipo configuración copian el código y se lo envían a los estudiantes y en la parte de unirse a un equipo nada más ingresan ese código todas las personas que tengan que ustedes le compartan ese código por correo electrónico no sé por donde ustedes quieran se van a poder unir al canal ¿verdad? se van a poder unir al canal y ya en adelante pueden hacerlo queremos luego hacerlo como pasa con mediación que ustedes inician el semestre y ahí están sus estudiantes hay una docente que nos hizo la observación que estamos vamos a trabajar en eso estamos trabajando en eso para que poder crear los equipos de manera automática con los estudiantes que matricularon ese curso en cada semestre pero eso vamos a trabajar tal vez por ahí Henry también es importante señalar que la mayoría de herramientas por ejemplo con Zoom también se guardan estadísticas generan dashboard y estas herramientas lo que permiten es por ejemplo el informe final de labores entonces se pueden obtener datos como la cantidad de reuniones a nivel general que se realizaron por mes o durante todo el año entonces ese es el tipo de estadísticas que se recogen no es tan propio a cada persona sino a manera general a nivel global para la institución para tomar ese tipo de decisiones también colaborar sí y eso a mí me parece fundamental doña Vera porque vean que interesante ustedes saben que cuando nosotros utilizamos un chat de Whatsapp había aquel famoso doble check que uno se da cuenta si el estudiante vio o no vio o la persona que yo le envié eso vio el mensaje aquí eso no es negociable como es una solución educativa oficial si usted lo ve en el celular va a aparecer un ojito ese ojito lo que quiere decir es que ya la persona vio y en qué momento vio el mensaje entonces ya no es valio que me digan ah es que no lo vi verdad lo mismo si es en la plataforma de escritorio web aparece arriba del mensaje la hora y la fecha en que la persona vio el mensaje verdad accedió al mensaje y eso es fundamental para ustedes como para nosotros como docentes o para el estudiante verdad entonces ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado de la presencia es decir si yo no voy a estar disponible me desconecto y no me van a llegar esos mensajes y cuando me conecto me corresponde me llegan todos y yo me puedo enfocar y concentrar en atender lo que los estudiantes me preguntan y no en todo el día que me lleguen cosas entonces eso ayuda muchísimo el tema de la desconexión digital para todas las personas docentes que me parece que eso es fundamental creo que hay otra consulta don Adrián si tenemos antes una en el chat de don Carlos que consulta que alternativas hay cuando hay reuniones de trabajo con personas fuera del ámbito universitario bueno igual como está pasando acá yo también lo puse en el chat hay personas que aparecen con el nombre de usuario desconocido o non-user eso es porque no están no ingresaron a la reunión con la cuenta institucional entonces la plataforma no sabe quién es ¿verdad? no sabe quién es por consiguiente por consiguiente entonces el sistema lo identifica como desconocido lo mismo va a pasar con una persona externa a la organización que ustedes les compartan el enlace como pasa con Zoom simplemente va a aparecer como una persona desconocida lo mismo pasa con Zoom si la persona no está logueada o no ingresó al sistema a la plataforma Zoom va a aparecer como una persona desconocida porque no tiene manera de saber quién es el que se conectó y ahí sí tienen que tener cuidado ¿verdad? de que si ustedes comparten una reunión con personas como muy abierto y dejan que se conecte cualquiera recuerden un fenómeno que se dio mucho con Zoom que se llamaba Zoom Bombing que en las reuniones ingresaban personas y eso le pasó a personas a docentes de la universidad inescrupulosas y empezaban a compartir contenido de índoles sexuales o de algún grupo activística etcétera que no tenía que ver nada con lo que se estaba exponiendo entonces por favor tengan mucho cuidado con eso de cómo comparten los accesos más bien a las videoconferencias ya sea tanto aquí en Teams como en Zoom y finalizamos entonces con don Adrián Cruz adelante si tengo ese caso de los usuarios porque yo tengo que hacer un grupo de coordinación ahí con varios docentes de la carrera y hay dos de ellos que por haberse incorporado recientemente en la universidad uno de ellos no tiene todavía la cuenta de correo electrónico y el otro la tiene pero no me la reconoce el sistema entonces hay alguna forma de meter esas dos personas en la reunión es un grupo privado pero no sé si hay otra forma de incorporarlos bueno primero yo creo que hay que ir al problema reír don Adrián la persona que ya está en la universidad que es docente por favor que nos haga llegar la solicitud y nosotros averiguamos qué es lo que pasó luego qué nos pasa con los docentes que es primera vez que dan clases que todavía recursos humanos no ha tramitado el nombramiento porque yo les tengo que decir lo siguiente todas las personas con nombramiento activo en la universidad están en Teams ¿de dónde tomamos eso nosotros? de la oficina de recursos humanos entonces la oficina de recursos humanos es lo que nos dice quién tiene nombramiento o no pero la oficina de recursos humanos ha estado sumamente saturado con el tema de la ley de empleo público y con salario global y con la oleada de pensionados que se han ido a la universidad en los últimos meses entonces está retrasado a nosotros nos llega a veces el nombramiento de una persona dos meses después de que ya está dando clases en su sitio ¿verdad? que es el caso que más o menos usted menciona don Adrián ¿qué hacemos en ese caso? y eso se lo he dicho a todos digamos las autoridades universitarias al director de la unidad académica nos envíe un 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 oficio con las personas que están nuevas que necesitan cuenta para empezar a dar clases y que no esperen el nombramiento como es autoridad universitaria eso nos sirve de evidencia y nosotros las activamos y inmediatamente van a aparecer y van a tener licencia van a poder entrar a no solo a esto sino a mediación virtual al portal universitario a todo lo que tiene acceso un docente en la institución entonces el director o directora de la unidad académica en cuestión nos envió un oficio con las personas que están en ese caso ¿sabe por qué empezamos a hacer eso? también porque imagínense que hay algunos cursos que se dan bimensuales cuando nosotros nos llegaba el nombramiento de la persona docente ya había terminado el curso y eso por supuesto que no tiene sentido entonces para mejorar esa situación implementamos este proceso de que las directores o directoras de las unidades académicas nos indiquen simplemente cuáles son los docentes que ellos avalan que se les dé una cuenta y inmediatamente están ¿verdad don Adrián? entonces yo creo que ahí no incluirlos ¿a quién se le dirige el oficio? a mi persona el centro informático que nosotros tramitamos ¿verdad? no incluirlos como personas externas porque sería como paliativo mejor ir a la causa raíz y dejarlo solucionado perfecto muy amable con mucho gusto bueno reiterarles el agradecimiento a todos y todas por su atención y participación en esta actividad al finalizar la sesión en el transcurso de esta semana les vamos a hacer llegar a sus correos la grabación de igual forma la pueden consultar en el chat que también queda disponible para que puedan ver las consultas y respuestas que abarcamos el día de hoy esperamos que la capacitación haya sido de mucho provecho y desde el centro de informática quedamos a la orden por cualquier consulta que pueda surgir posteriormente muchas gracias y buen día muchas gracias hasta luego gracias